El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de día. Lunes, lunes, lunes. Empezamos una nueva semana. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Volvemos a paso a paso. Hoy tenemos un tema con tantas preguntas. Yo me he cuestionado y transmito esas mismas preguntas a los televidentes. A usted como papá, usted no se quiere ver colorado en una reunión de padres de familia en el colegio de su hijo. ¿Usted cree que gasta mucha plata en útiles y uniformes en el colegio? ¿Cree que a sus hijos no le están enseñando en el colegio lo que realmente le deberían enseñar? Tenemos una solución aquí. Tenemos una oferta, tenemos una opción, una opción más como muchas de las que damos en paso a paso y un tema muy importante, muy interesante, que cada vez cobra más, tiene más adeptos, tiene más seguidores, gente que quiere intentar el asunto y es la educación en casa o homeschooling. ¿Homeschooling? Homeschooling. Por tanto, si su hijo lo practica, será un homeschooler. ¿Homeschooler? Sí. ¿Y uno? Sí, más que estar cansados de todo eso, yo creo que es también buscar otra alternativa de aprender, otra manera distinta de enseñar y de hacer las dos cosas simultáneamente. Muchos papás ahora renegamos todo el día del sistema educativo, queremos que la cosa cambie, pero la mayoría nos quedamos en renegar, otros dan un paso allá y hacen homeschooling. Exactamente. Sí, sí, la introducción mía es más por tomar un poco el pelo sobre el tema, pero tiene muchas cosas que poner sobre la balanza de lado y lado y esas ventajas y desventajas de educar en casa, de asumir uno como papá, que ya por principio tiene la obligación, el deber y además el gusto de educar a sus hijos, ¿cómo es ese paso adicional de realmente dedicarse a enseñar, de hacer un pencil académico para sus hijos? Yo hice el mío, porque es que me llama mucho la atención ese tema, ahorita voy a consultar a ver si voy por el camino correcto, porque yo siempre quise ser rector y entonces esta es una posibilidad, ser rector en la casa de la educación. Pero ahí está muy recto, ya empezó, buen paso. Tenía algo por decir. ¿Avisos parroquiales? Sí, varios. ¿Boletas todavía tenemos? Boletas para la conferencia de Carlos González, el pediatra español, que estará de gira por las principales ciudades de Colombia, una de ellas Medellín, el próximo 26 de julio, estará aquí con su conferencia Amar, Criar y Amamantar. Sí. Estamos entregando en este momento cuatro boletas, pues las entregaremos realmente el viernes, están abiertas las inscripciones y queremos que nos manden al correo, que nos lo hagan llegar a Facebook por alguno de los medios, esa grande cita pequeñita de sus hijos. Pues en realidad son varias, hay correos que han llegado con dos y tres frases, bienvenidas todas, por ejemplo. Bueno, una cosa, una cosa, por ejemplo, ya dije la que tenía, ¿cuál otro? No, vuelvo a contar una que me dijo mi hijo una vez haciéndole poner unos zapatos, que fue una grandecita y es, yo le dije, David, ¿por qué no te pones esos zapatos que te quedan tan bonitos y tan bonitos? Yo quisiera uno de esos para mí. ¿Sabe qué, papi? Cuando esos zapatos crezcan, yo le los regalo. Estoy esperando que crezcan esos zapatos. Una de esas grandes citas, una definición, atención, nos han escrito también, es que mi hijo apenas tiene dos meses, todavía no habla. No, es una de esas grandes citas pequeñitas de un sobrino, de un vecinito, de un niño que ha escuchado. Una de esas grandes frases con las que nos sorprenden los hijos pueden ser lo que le dé a usted esa boleta para esta gran conferencia. Entre quienes nos envíen esas grandes citas, pues haremos el sorteo el próximo viernes para cuatro boletas más. Tendremos otra entrega, ¿sí? Así que si no califican para esta, pues vale la pena hacer el esfuerzo, porque además esa grandecita estará en las pantallas o en la pantalla ahí de paso a paso, pero si no aplica para esta, frescos, hay más boletas todavía, tenemos más boletas para esta gran conferencia que viene a la ciudad. El 26 de julio, el 27, Carlos González estará para nosotros aquí en Paso a Paso, solos. Ya haremos convocatoria también, me parece importante, ¿qué le quisieran preguntar a Carlos González? Pues finalmente son ustedes quienes tienen tantas dudas. O sea que pueden ir alistando esas preguntas también y compartirlas. Y hacemos ese programa antes de todos, tendremos un especial. Bueno, otra... Seguimos con votaciones, los tutos de Moni y los premios TAL. Sí, los tutos y la Redentora. Sí, dos proyectos de Telemedellín que están nominados. Página de Facebook, premios TAL, premios Latinoamericanos de Televisión Pública y ahí se puede hacer la votación. Solo permite hacerlo desde un computador. Dato importante. No acepta dispositivos móviles, no funciona desde el celular, desde las tablets ni otros dispositivos. Muy fácil votar, lo hicimos el viernes de la semana anterior, es buscar en Facebook la página de los premios TAL, ahí aparecen todos los nominados, aparecen videítos, ahí van a ver ustedes a Moni, los tutos de Moni, ahí es donde hay que dar clic, poner su voto y seguimos sumando. Dicho esto, pues empecemos a entrar en materia. Nos pueden llamar al 268-6033, hoy hablamos de homeschooling o educación en casa. También está nuestro correo electrónico, paso a paso, arroba, telemedellín.tv. Nuestra página en Facebook, paso a paso TV y lo mismo en Twitter que funciona como hashtag, como numeral en arroba telemedellín. Bueno y a mí me suena que lo de la educación en casa es un poco también como aprender jugando, ¿no? Pues es que siempre hemos dicho que en casa o no, la mejor manera de aprender es jugar. Lo que pasa es que el jugar o las maneras de jugar justamente con los dispositivos móviles han cambiado un poco como de sensación. ¿De qué jugabas más pequeñita? Yo jugaba, escondidijos, policías y ladrones, guerra de bombas de agua, carrera de encostalados, zancos. Te tocó la golosa, el bate, Jamie en la calle, como huyéndole a los buses que pasaban por la calle de la casa poniendo piedritas. Rodarse en cartones. Todavía nos tocó eso. Bueno, sí, era muy distinto, pues de hecho a mí todavía me conversan los dispositivos móviles. A mí también, a mí también. Y de eso habla este video con el que abrimos nuestro programa hoy en Paso a Paso. Cuando eras un niño, ¿qué haces para hacer para divertirme? Así, we'd go blueberry picking, por ejemplo. Just, that's so cute. Pero es verdad. We grew watermelons, plantains. I found an old sign, which was big enough for me to sit on and made a great toboggan. It was very slick and very fast. I had a few fish in my basket, and I looked up on this bluff, and here's this black bear sitting there watching me. If he starts chasing me, I'm going to keep throwing the fish out of my basket until he's gorged and he won't bother me. And what did you like to do for fun? You know, you go door to door, get a group of kids, and you play lots of games, hide and seek, just going out to the field and playing baseball. And we built these massive forts, you know, the kind that you can actually sit in and play in, you know, with our friends, and it was just really wonderful. So what do you like to do for fun? Video games, definitely. I like to go on my phone, text, send me mail. My favorite thing to do in the world is definitely watching videos and playing video games. Those take up so much of my time. Three hours, or three to four hours a day. Same. Five hours straight. Just last week, I watched 23 episodes of a TV series in less than four days. I forget. I'm in a house, I have parents, I have a sister, I have a dog, I... Just think I'm in the video game, I completely get lost. I would die if I don't have my tablet. Whenever I feel upset, I'd play video games and I'd feel normal. It's really wonderful. When your daughters grow up, your great, great grandkids, what do you think will happen if this trend continues? It's scary to think that they'll never have to leave the house. Cindy grew up doing a lot of the things that I did and enjoyed, and I see what my grandsons are doing today, and it's mind-boggling. By the time they have kids, it's going to be a really different environment. I actually feel a little sad because I feel like he's missing out on what's out there in the beautiful world. That special connection with nature, I think it's innate in all children, but needs to be nurtured. Bonita reflexión. ¿Lo hace usted? Sí, sí, sí. Yo soy defensor, tengo muy restringidos los tiempos en pantalla con mis hijos de celulares y ese tipo de cosas, y creo que hay que volver a lo básico, a jugar piedra, papel y tijera, a mirar al cielo, a jugar estatuas. En mi casa funciona muy bien lo de piedra, papel y tijera. Sí, no, es que yo creo que uno todos los problemas los debería resolver así. Así se soluciona todo allá. Piedra, papel y tijera. ¿Quién tiende la cama? Piedra, papel y tijera, dos de tres. ¿Quién va por el vaso de agua? Piedra, papel y tijera. Sí, funciona. Pues no, ya habríamos filmado muchas cosas hace mucho rato. Muy bien, hoy hablamos de homeschooling, educación en casa, y entremos de una vez a esto que se llama la vida real. A ver, Leonardo. Invitemos entonces a Mónica María Molina y a Diego Luis Álvarez. Ellos son papás, bienvenidos, adelante. Muchas gracias. Papás de Susana, de 16 años. Susana Álvarez. De Pablo, de 13 años, y Andrés de 11. De 11 años. Muy bien. Los tres, pues con los tres niños han hecho homeschooling. Claro, claro que sí. Bueno, ¿cómo es la historia? Empecemos entonces que esto empezó a hacer de 16 años. No, no, no. ¿Qué es homeschooling? ¿Qué es educación en casa? Pues en realidad hay un espectro muy amplio de educaciones alternativas. Y dentro de ese espectro de educaciones alternativas, uno es el de homeschool, que es educación en casa, pero aún dentro de la misma educación en casa hay también varios espectros. Hay quienes llevan la escuela a la casa y reproducen el pensum. Hay quienes reciben por correspondencia pues los pensum y trabajan ese tipo de pensum. Hasta modalidades más libres, de aprendizaje más vivenciales y más experienciales. Dentro de esos hay quienes, ustedes son quienes. ¿Y por qué eligieron eso? Lo que pasa es que nosotros empezamos con ese recorrido. ¿Cómo llegaron? Sí, o sea, nosotros yo creo que somos más bien mixtos, ¿cierto? Porque no somos homeschoolers como tal, porque no solamente nuestros hijos estudian en casa, sino que ocupamos pues, estamos en toda la ciudad, aprovechamos como todos los espacios de ciudad, tenemos muchas clases extras, particulares. Entonces, o sea, no tendría que ser homeschoolers, ¿cierto? Los homeschoolers a veces estamos muy catalogados en que solamente estudiamos en casa y eso no se aplica en... Y siguiendo un pensum, que ese es el esquema clásico. Pero lo podemos entender pues para el ejemplo real que aplica, estudiar en casa es en este caso no ir a una institución educativa. Exacto, ahora sí aplica perfectamente. Entonces nosotros hablamos de educación en familia. ¿Y cómo llegaron a esto? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo empezó la historia? Bueno, pues yo creo que ya este es el quinto año que llevamos educando aquí en familia. O sea que Susana fue durante algún tiempo al colegio. Susana estuvo escolarizada, no, los tres. Bueno, los tres, sí. Los tres estuvieron escolarizados mucho tiempo, yo creo que Susana, que es la mayor, le tocó más o menos... Susana es la primera promoción de esta escuela. Susana es la primera promoción, sí, 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 sí. Bueno, este es el quinto año con... Yo digo que la decisión no fue tanto por Susana, fue más que todo por Pablo. Pablo tenía unas necesidades diferentes a los otros dos, ¿cierto? Los otros dos niños se adaptaban muy bien al sistema educativo, pero con Pablo estaba necesitando como... Como una alternativa. Una alternativa diferente, ¿cierto? Es un niño muy alegre, pero a pesar de todo era un niño que era un poco más disperso, no aceptaba el estar dos horas en una clase escuchando a un profesor y como con un tiempo establecido, ¿cierto? Lo medicaron, lo diagnosticaron. Lo medicaron, lo medicaron, lo diagnosticaron, lo llevamos pues donde varios especialistas, tiene síndrome de exaltación del afecto a hiperactividad. Dios mío, y eso suena muy largo y... ¿Qué traduce eso para los papás que están viendo el programa? Ni más ni menos la personalidad de Hugo Chávez, solo que Pablo ha sido muy bien orientado. Chávez no tuvo unos padres que lo acompañaran en ese proceso. Sí, entonces estaba necesitando como otro tipo de actividades, otro tipo de educación y por ahí comenzamos. ¿Empezaron con Pablo primero? Empezamos con Pablo primero, o sea, el... Nosotros veníamos dos años antes preparándonos, planeando la fosa. Veníamos preparándonos y veníamos muy inconformes con el sistema educativo y la forma en que venían aprendiendo. Entonces, con Pablo se nos presentó el momento porque estábamos comenzando un año en el colegio y definitivamente Pablo no quería avanzar, no quería seguir las actividades del colegio. Entonces, dijimos, bueno, este es el momento. Nos ayudó mucho que el año anterior había salido la película de Germán Doin, de la educación prohibida, y la vimos y eso fue como un empujoncito que nos dijo, bueno, hay otras alternativas, hay otras maneras de hacer las cosas, entonces, ¿será que nos lanzamos? La educación prohibida es un documental sobre este tipo de educación que se encuentra muy fácil en YouTube. Si están interesados, se llama así, la educación prohibida. Y hay otro más reciente, educación a la carta, que es específicamente de homeschooling y es de la red española, Laura Mascaró, que es uno de los líderes, fue quien escribió el guión para... Que Carlos, el psicólogo que viene, sale en la educación prohibida. No, es que esa conferencia es imperdible, ahí estaremos todos. Muy bien, ¿y cómo empiezan a hacerlo? ¿Se prepararon durante dos años haciendo qué? No, yo venía con la inquietud, porque mi experiencia de vida es inusual, yo soy médico, trabajé en investigación 15 años, pero me dedico a hacer modelos matemáticos. Entonces, eso ya me había abierto la espina de que el mundo de hoy es de gente que puede aprender por sí mismo, que se pregunta, que es capaz de solucionar problemas y que uno puede hacerlo de una manera diferente, pero Mónica me decía, no, ¿cómo que sacarlos del colegio? Usted está loco, usted está loco. Cuando empezamos a ver que eso existía, que estamos unidos ya a más de 30 años. Eso es un miedo horrible a mí. En Estados Unidos hay casi dos millones de niños en este tipo de alternativas de educación, entonces empezamos con Pablo y al tercer día se antojaron los otros dos y empezamos en ese proceso. No, pero espérate a ver si yo me antojo, porque entonces la programación, ¿cómo fue? ¿Qué se pusieron a hacer? Bueno, ah, bueno, sí, pues la decisión fue mía, ¿cierto? Porque ya estaba claro. O sea, ya había un lado. ¿Cuál era el punto de vista de Diego? Solo faltaba la mamá, ¿cierto? La mamá le parecía importantísimo que el niño tuviera el aval del colegio y bueno, hasta que un día le vi la tristeza a Pablo, la impotencia, y yo dije, no, no más, o sea, exploremos a ver si nos va bien, pues es que igual no perdemos nada, ¿cierto? Intentemos un tiempo y si no lo podemos hacer, retomamos el colegio. Al principio, digo yo, comenzamos muy pegaditos al mismo esquema del colegio, ¿cierto? O sea, nos levantamos temprano, teníamos horas para sociales, ciencias, matemáticas. El tablero. Teníamos, no, lo más, no fuimos para la casa, ¿cierto? Sí, nos pasamos del colegio a la casa, sin uniforme, pero teníamos todo tal cual, teníamos un horario clarísimo ya. Pero en este modelo, ¿son los papás quienes enseñan o contrataron a alguien que iba a la casa? No, tomamos diferentes modelos, no modelos, hay varias plataformas de internet que las puedes tomar y ellos se dedicaban a hacer por horas. Por ejemplo, hay una plataforma que es Khan Academy, que es una plataforma que Bill Gates les donó 150 millones de dólares con el objetivo de que fuera gratuita y democrática. Y están todos los contenidos desde preescolar hasta postdoctorado de muchas áreas y están videos producidos de una calidad impecable y la misma plataforma va dando cuenta de los avances del niño y le va haciendo ejercicios y por detrás le va llegando al tutor la certificación de este, ya sabe hacer esto, ya sabe sumar, ya sabe llevando, no sé qué, pero para niños es como un juego y es una interacción, una plataforma muy bonita. Entonces nosotros empezamos con plataforma, con tutores y nosotros también trabajando con ellos, como muy siguiendo pues como el esquema de traernos la escuela a la casa. Pero nosotros rápidamente nos dimos cuenta de que los niños pueden aprender más de lo que uno les puede enseñar. Y la clave es conocer el hijo, es descubrir cuáles son sus gustos y pasiones y acompañarle en esas aventuras. Eso iba a preguntar yo, como papá, uno diría, bueno aquí tenemos dos profesionales, un investigador, un médico, uno que escasamente ha valido el bachillerato, ¿con qué cara va a ir a decir que le va a enseñar a un hijo por dios? Eso es lo que dice mucha gente, ¿se puede a través de estas ayudas, de estas herramientas? Sí, es que realmente lo más duro para nosotros hoy en día es quedarnos callados. Porque cuando les cuento una anécdota, cuando les estaba enseñando a multiplicar a Andrés, me di cuenta de que él era capaz de sacar mentalmente raíz cuadrada. Y yo, ay, ¿y por qué? O sea, yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Cómo que raíz cuadrada de 20 como 4 y medio? Ah, sí, es que es el lado de un cuadrado. Si yo tengo un cuadrado de 16 cuadritos, el lado es 4. Entonces, me di cuenta que la cosa no es por ahí, la cosa es descubrir las pasiones y acompañar esas pasiones. Y las cosas se van dando, o sea, nuestro día empieza leyendo el periódico y nuestro texto escolar es el periódico. Es el periódico. Nosotros usamos el mundo, el colombiano, los usamos, empezamos el ADN, leemos las noticias y vemos alguna noticia que nos interesa. Y empezamos a hablar sobre eso, empezamos a buscar. Y cada uno tiene sus intereses propios dentro del periódico, ¿cierto? Es que tenemos tres, ¿cierto? O sea, que hay tres pasiones distintas. Tenemos a uno que le encanta el fútbol, entonces se sabe las regiones del mundo, se sabe las capitales por los deportistas. En el mundial era fascinado, pues, porque quién jugaba contra quién, entonces empezó a aprenderse muchas cosas y así sabe muchísimo sobre geografía. Termina siendo una educación muy personalizada, muy personalizada. Pero dirigida por ello, y la ciudad está llena de espacios de aprendizaje. EPM tiene en el Parque de las Luz una oferta increíble y no se aprovecha, porque, claro, los niños pasan todo el día en el colegio y salen cansados a hacer tareas y los papás no tienen tiempo. Entonces hemos aprovechado mucho esos espacios de ciudad, de los niños a... La Universidad de Antioquia. Estuvieron en la Universidad de Antioquia. Todos los museos. En el Museo de la Universidad de Antioquia estuvieron aprendiendo antropología, aprendiendo arte, aprendiendo ciencias. Bueno, tengo tantas preguntas, empecemos a ver. Pablo empezó, los otros se antojaron muy rápidamente. ¿Qué hizo? No, muy rápidamente, es a los tres días. ¿Por eso? ¿Qué hizo que tan rápido ellos dijeran, no quiero volver al colegio? A veces dicen, se me van a sacar del colegio y ahí mismo me gustó. Sí, sí, sí. No, pero pues más allá de eso, son los amigos, es un ritmo de vida distinto. Sí, porque con Pablo, pues obviamente él estaba necesitando que lo alejáramos, ¿cierto? Pero con los otros dos no había ningún inconveniente. Es más, pensábamos que Susana, por estar ya en bachillerato, porque estaba comenzando primero de bachillerato, iba a ser muy complicado porque ella venía con sus amigas. Entonces, lo dejamos como abierto. Comenzamos con Pablo y a los tres días o cuatro días nos dice Susana y Andrés vinieron a hablar con nosotros. Mami, ay, papi, me parece injusto que Pablo esté aprendiendo aquí en la casa y nosotros tenemos que ir al colegio. Así, con mano cruzada. Ay, vea, o sea, definitivamente hay que contar con ellos. Entonces, ahí comenzamos con los tres. ¿Cómo es un día en la vida de ustedes? Ya comenzamos leyendo el periódico y ¿qué pasa? Y a partir de la lectura del periódico, pues surgen preguntas y surgen necesidades. Muchas veces vemos que hay un evento de ciudad. Hay tal cosa, vámonos. Entonces, ellos... Pero desde la misma lectura del periódico ya hay un hábito de lectura, el hecho de leer, la comprensión de lectura. De leer en voz alta, de leer en voz alta y de los otros escuchar y después preguntar y relacionar las cosas e ir conectando con... Con temas de interés, el ánimo de investigar. Entonces, ese es pues nuestro punto de partida. Por detrás nosotros tenemos pues como los estándares del ministerio y vamos validando que propiciamos las experiencias para que se alcancen ciertos contenidos. Y lo hacemos más como por proyectos. Los proyectos son familiares. Perfecto. Pueden ser viajes y... Tenemos una llamada. Que está María Angélica esperándonos en línea. Es la abuela de Daniel, Simón y Matías. María Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien. Cuéntanos, María Angélica. Estoy muy sorprendida con el tema. Estoy muy sorprendida con el tema porque es un tema pues realmente muy nuevo. Sí, señora. Para mí. Entonces, mi primera inquietud fue, pero ahorita estaba mirando que también surge otra inquietud. Pero mi primera inquietud fue, ¿qué pasa con estos niños para el día de mañana? Que siempre uno a todos lados que va con ellos es el certificado de qué colegio salió, de qué universidad salió, dónde hizo su primaria. El cartón. El cartón. ¿Qué tanto nos preocupa? El típico cartón. Esa es una de mis inquietudes. La otra es, ¿estos papás tienen que tener una preparación especial o si esto se va de pronto a expandir? Que fuera muy bueno porque de verdad que hay muchos niños que de pronto es que no les gusta ir al colegio o no sé. De pronto, por lo que estoy viendo con la pareja que está ahí, de que los niños pues vieron de que era mejor el aprendizaje en la casa. Tienen que tener, lógicamente, tienen que tener una preparación estas personas o tienen que buscar una ayuda para llevar otras personas a la casa a que transmita el aprendizaje. María Angénica, muchas gracias. Muy oportuna su intervención. Por supuesto, dudas que surgen. A donde uno llega le piden el título. Hoja de vida título, va a ingresar a una universidad, a ver de dónde se graduó y bueno, y sigue el sistema educativo con esos requisitos. Bueno, primero pues, cambiando un poquito de tema, Tomás Alva Edison asistió un mes a la escuela. Exacto. Aquí vimos el video cuando lo echaron. El video del tema, claro. Sí, es hermoso. Y en mi caso particular, pues yo trabajo para el sector eléctrico y sector financiero y mi título es de médico. Bueno, yo pienso que el mundo se está cambiando en cuanto a eso y ese paradigma de los cartones tenemos que irlo revisando. Pero, para responder a la señora, la ley colombiana resulta que tiene unas posibilidades muy interesantes. Primero, cualquier persona que jamás haya pisado una escuela, pero que presente el examen de ICFES en modalidad de validación y obtenga un buen resultado, con las pruebas del ICFES le viene el cartón de bachiller. Claro, entonces es una opción que tiene. La otra opción es que sea mayor de 18 años. Genial, me parece además. Hay otra opción y es la validación por años. O sea, en cualquier institución pública o privada que en el ICFES esté en categoría superior, tiene la obligación de prestar en forma gratuita el servicio de validación por años hasta el grado décimo. O sea, en teoría cualquier persona podría agregarse, acercarse a cualquier colegio. ¿Y obtener el título de ese colegio? No, el título no, sino hasta el grado décimo. Usted puede decir, yo necesito certificar el grado octavo. Y en teoría la institución debe hacerlo. Lo que pasa es que las instituciones no conocen ni tienen la logística y realmente no es tan fácil, pero algunas instituciones sí han ido preparando el terreno para ese tipo de cosas. O sea, ese aspecto tiene solución, es viable, hay cómo hacerlo, hay cómo legalizarlo, hay cómo tener el cartón. Y lo otro que preguntaba a ella es cómo se preparan los papás. Entonces, ahí hay, en la comunidad de homeschooling hay un abanico muy grande. Entonces, hay quienes se vuelven los profesores. Y eso también es delicado porque hay tres cosas muy alienantes, que pueden ser la familia, en algunos casos la fe y la escuela. Y si usted las junta en un mismo lugar, pues ese es un riesgo que usted tiene que manejar. O sea, hay que cuidar que los niños no es para excluirlos de la sociedad. Antes es para insertarlos y crear los espacios de que tengan amistades, de que se muevan y conozcan el mundo tal cual. Entonces, yo voy con ellos a hacer vueltas a un banco, a hacer un reclamo en una oficina. Ellos los involucran. Aprender lo que es la vida real. Aprender de la cotidianidad. Pero lo importante, más que la preparación, es el compromiso. O sea, se necesita que el padre tenga el tiempo, tenga la voluntad de estar pendiente de las necesidades de su hijo. Porque yo educo en casa el niño en la casa jugando todo el tiempo videojuegos, el celular. Eso es lo que no es hacer talleres todo el día por algo. En este caso, Mónica, ¿está el tiempo completo con ellos dedicado a esa educación? Yo digo que no solo yo, los dos. Los dos. ¿Pero además trabajan? Claro. Sí. Sí, tenemos el mal gusto. Tema de desarrollar es un momento para que hagamos una pausa. Muchas preguntas. Como decía nuestra televidente, es un tema muy nuevo, no solo para ella, que ella es abuela, para nosotros también. Así que aquí seguimos en paso a paso. Nos vamos a unos mensajes con el dato. Justamente hoy hablamos de homeschooling. La educación en casa. Esta forma de educación era la forma natural de educación hasta que los primeros colegios se formaron hace pocos siglos. Sin embargo, ganó popularidad a comienzos de la década de 1980 en los Estados Unidos, donde se denomina homeschooling o homeschooling. Este es el dato. En paso a paso ya volvemos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Luciana y Juan Pablo son nuestros hermosos modelos hoy en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden que nos pueden enviar sus imágenes, sus videos y fotografías a pasoapaso.com.tv y aquí verán a sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus vecinos en Paso a Paso. Seguimos hablando de educación en casa. Y vamos de una vez a la línea. Está Viviana, la mamá de David. Hola. Hola. Viviana, ¿cómo vas? Moni, Leo, soy Vivi, Escorcia, la mamá de David y Pablo. Ah, sí, ¿verdad? Pablo tiene cuatro, seis, siete meses ya. No, cuatro meses. No, en gestación. Cuatro meses y David, que ya va a cumplir el año. Cuatro meses de gestación y como nueve ya de sensación. Sí, muchos. Sí, muy bien. Ay, bueno. Para felicitarlos por el programa, mandarles un saludo viéndolos desde casa. Y tenía muchas preguntas ahorita con los expertos, con los invitados, y era con relación al tiempo, con los hijos, pues estar como todo el tiempo compartiendo con ellos, cuando digamos el colegio también se vuelve una alternativa para que ellos tengan otro momento de distracción y entretenimiento, por así decirlo. ¿Cómo se convierte pues como esa rutina también con ellos? Pues para ellos y para uno, porque cuando se van un ratico uno descansa. ¿Cómo diferenciar ese tiempo? ¿Cuándo es el colegio y cuándo es la casa? Así es. Muy bien, Vivi, muchas gracias. Bueno, saludos. Saludes a David y a Pablo. Bueno, chao. Chao, nos vemos pronto. Bueno. Pues bueno, a veces sí es un poquitico duro, es agobiante, porque tienes razón, o sea, cuando ellos van al colegio, uno dice, ay, bueno, ese es un tiempito para mí, así sea para ir a mercar, para ir a cualquier cosa, pero es mío, ¿cierto? Pero por otro lado es increíble, o sea, yo digo que no lo cambiaría por nada. O sea, a veces sí sacamos nuestros ratos, nos escapamos, nos vamos de papelito. De eso también aprenden, ¿no? Sí, es cierto, nos vamos de paseíto. No tenemos tanta culpa cuando nos vamos de paseíto porque decísimos, bueno, nos lo merecemos. Sí, total. La otra cosa es que esa búsqueda de los gustos de ellos hace que ellos empiecen a dedicar mucho tiempo a sus cosas. Entonces, a Susana le gustaba mucho leer, entonces ella dedica en promedio unas dos, tres horas diarias a leer. Ella lee por unas 300, 400 páginas todos los días. Sí. Lee mucho. Entonces, lee mucho, porque le gusta la lectura, después se antojó. En homeschooling hay muchos extranjeros, entonces conoce a personas de la red. Entonces, Susana fue con unos norteamericanos tres meses, que no hablan español, volvió hablando inglés. Y ahora, pues, ya está terminando el francés. Entonces, están muy encarretados y los tres con la música, entonces dedican mucho tiempo a la música. Y este año empezaron con waterpolo. Entonces, están dedicando cuatro horas diarias al waterpolo. Entonces, ha sido al contrario. Es que no existe otra diferencia. Es que no existe. Sí, yo lo que digo es que hay que cambiar es la mentalidad. Tenemos un chivo aquí en el colegio, en la casa. Vea, la cocina es un laboratorio de química. Exacto. Ni más ni menos. O sea, de pesos y medidas, usted ir a mercar. Se me dice cuando lo quiere comprar. Ir a mercar con los niños y decir cuatro kilos de papas, quinientos pesos de cilantro. Es hacerlo con cien. Después coger la tirilla y digitarla en Excel. Y, bueno, cuánto nos gastamos en carne, cuánto nos costó el aseo. ¿Qué es esto del IVA? Es la cotidianidad. Hagamos una cosa. Invitemos al experto. Pues es que pareciera muy difícil tener un experto en esto. Pero lo tenemos. Y yo planteo mi pensión académico, familiar, a ver si voy por el camino correcto o no. Lleguemos en paso a paso al experto. De una. Y sí, lo tenemos. Buenas, buenas. Lo tenemos. Piti Parra es experto en educación experiencial, entre otras muchas experticias que le ha dado su aprendizaje en casa. ¿Qué es educación experiencial? Empecemos por el principio. Educación a través de la experiencia. Es decir. Eso sí estuvo fácil. Es decir. ¿Eso cómo se hace? ¿De dónde sale? Es decir, es que lo que acaban de explicar Mónica y Diego es clarísimo. Cuando Diego, como desesperado, decía, un momentico, es que todo es educación o todos son espacios y tiempos donde podemos estar educando, si sabemos un poquito cómo es el formato que hay detrás de ese proceso de educación, la cosa cambia. Porque no es 45 minutos para sentarnos y hablar de biología, 45 minutos para hablar de inglés, 45 minutos, sino es qué se genera con la experiencia, o qué experiencia quiero generar, que también se puede, y cómo proceso esa experiencia para que del procesamiento de esa experiencia salga un aprendizaje que es un conocimiento real y ese conocimiento real sea aplicable a la vida real. Es decir, dejar de hacer las cosas tan mecánicamente. No, no porque en cierto sentido es también meterle un poquito, llamémoslo, para usar tu palabra Mónica, de mecánica a la cosa, es entender cómo es ese ciclo. Sí, pero me refiero a que uno hace las cosas de manera automática, uno se levanta, se lava los dientes, uno no sabe qué pasa ahí, por qué echa espuma a la crema, no sé, podrían generarse mil preguntas, que uno podría ser conscientes y de ahí se deriva el conocimiento. Sí, pero cómo hacer para que esa conciencia exista. Entonces, fíjate que lo que estaban explicando Diego y Mónica es perfecto, es aquí está la vida real, esa vida real que puede ser cualquier cosa, desde comprar cilantro o hasta meter la lista en Excel o cualquiera de las otras cosas maravillosas de las que hablaron, esa vida real la vuelvo extraordinaria, o sea, busco esos momentos en que la vida real no es la normal, sino es la extraordinaria, la especial. Cuando esa vida real es extraordinaria, genera sentimientos y emociones. Y yo como guía, como papá, estoy mirando ese momento, como soy como obsesivo buscador de momentos milagrosos y momentos mágicos que generen sensaciones, sentimientos y emociones y los capturo. Porque es en ese momento en el que el niño y nosotros mismos, porque también estamos involucrados en ese proceso y somos tan homeschoolers como el homeschooler, estamos compartiendo sentimientos y emociones. Cuando logramos tener conversaciones de sentimientos y emociones, empezamos a encontrar que detrás de los sentimientos y emociones hay conceptos abstractos que están escondidos. Cuando agarramos esos conceptos abstractos, empezamos a decir, oiga, ¿y esto no se podrá aplicar a la vida real? Y cuando logramos que esos conceptos abstractos se apliquen a la vida real, dimos el ciclo completo. De la vida real a las experiencias extraordinarias, de las experiencias extraordinarias a los sentimientos y las emociones, de los sentimientos y las emociones a los conceptos abstractos y los conceptos abstractos a la aplicación de la vida real, lo que hace que la vida real se haya enriquecido. Entonces, eso es nuestro trabajo como homeschoolers, es ser guías que acompañen ese proceso de descubrimiento guiado que hago, que haga que encontremos esos momentos y los convirtamos, procesándolos en aplicación a la vida. Ustedes, es que Piti mencionó una cosa importante, que son tan homeschoolers los niños como los padres que hacen todo el acompañamiento, fueron educados en un modelo de educación tradicional, escolarizados, ¿qué han descubierto, qué han reaprendido, o cómo han disfrutado esta vez desde homeschooler ustedes con esta experiencia? Pues yo siento que recuperé la libertad. No tener que madrugar a las 4 de la mañana porque la ruta pasa a las 6, es enorme, pero yo digo que para mí lo más valioso es que conozco más a mis hijos, o sea, los tengo más cerca y sé cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, que los hacen felices, o bueno, por lo menos tratar, estamos en el... Por lo menos que les gusta, ¿no? Que les gusta, o sea, para que son buenos, ¿cierto? Porque es que no todos somos buenos para lo mismo, para todos, ¿cierto? ¿Y Diego? Sí, uno cree que desescolariza es sacarlos del colegio, en realidad la que se desescolariza es la familia y somos los padres. Que es lo más difícil. Es entender que el conocimiento no es una cajonera, donde aquí es matemáticas, donde aquí es ciencia, de que es social, sino que las cosas están conectadas. Es darse cuenta que no hay preguntas tontas, es enmaravillarse, no perder esa capacidad de asombro en la cotidianidad. Estar atento al entorno, o sea, uno se va acostumbrando como a la rutina y suceden cosas maravillosas todo el tiempo que uno se va emocionando y eso es algo muy importante. El proceso de aprender se lo llevaron a la corteza, se lo llevaron a la razón, pero quien media la puerta de entrada para el aprendizaje es la parte más primitiva del sistema nervioso que es el sistema límbico y el sistema límbico media el instinto sexual, el olfato, el gusto y la memoria. Cuando llega una información, el sistema límbico dice me gusta o no me gusta, esto se relaciona con experiencias previas y se conectan. Y esa es la puerta de entrada para que el aprendizaje sea significativo. Cuando a mí me presentan un tema y eso no tiene nada que ver con mi experiencia previa o no genera ninguna emoción en mí, mi cerebro lo ignora, porque mi cerebro es capaz de almacenar más información de la que uno puede acumular a lo largo de su vida. Entonces por eso el sistema educativo tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo porque lo que me presentan a mí fue algo que se propuso acá. Mire que cuando uno recuerda, eso es como sacar un mar de anzuelos, una cosa se trae a otro, se trae a otro, se trae a otro. Uno siente un aroma y ese aroma le recuerda la fragancia de la abuela y se acuerda las arepas tan ricas que le hace a la abuela fritas y después, ¡ay, dejé una arepa en el fogón! ¿Cierto? ¡Flop! Entonces, así... ¿Por qué no empecé por ahí? O sea, el proceso, el cerebro no es ordenado desde el punto de vista pedagógico, no hay un primero, un segundo, un tercero, sino que es vivencial y es emocional. Veíamos ahora en el dato que, pues, esto es más viejo que los colegios incluso, pues empezó por ahí, así aprendían antes cuando no existían las instituciones educativas. Entonces, ¿esto se fue perdiendo, cierto, con la creación de esas instituciones y por qué está volviendo otra vez a ponerse de moda? ¿Qué lo hace tan fuerte esta tendencia? Yo creo que un poquito de desesperanza en el sistema, de duda en ese sistema, de tiempo que hay para nosotros para pensar un poquito más, pero especialmente yo creo que es que entendimos que los dos nos lavamos las manos, ahora estábamos conversando con Diego y con Mónica de eso, y cuando digo que los dos nos lavamos las manos quiere decir, los papás dicen, no, yo me lavo las manos porque para eso está el colegio, le entrego la educación al colegio y por eso estoy haciendo todo el esfuerzo de mandarlo al colegio, y el colegio se lava las manos diciendo, no, 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 yo le doy esta informacióncita, pero la educación realmente depende de la casa. Entonces, los dos se lavaron las manos, la cosa no funcionó, este puntico de intersección que debía haber de compromiso no existió, y entonces estamos diciendo, oiga, ¿qué hacemos para buscar alternativas? y alternativas que hay muchísimas, porque Mónica y Diego estaban diciendo, homeschooling es solamente una sombrilla que une miles y miles de alternativas distintas, a veces es de desescolarización total, pero hay combinaciones distintas, y cada una funciona bien para cada familia, para cada niño, para cada joven, para cada caso, y todas son válidas. Tenemos llamada al 268-6033, muchas inquietudes, y ahí está Luisa, para compartirnos una de ellas. Luisa, mamá de Marcos, ¿cómo estás Luisa? Muy bien, muchas gracias, ¿y ustedes? Muy bien, ¿edad de Marcos, Luisa? Tiene siete años. Siete años, bueno, tu inquietud, o si tienes alguna experiencia referente al tema de hoy, te escuchamos. Sí, bueno, mira, yo soy docente en formación, apenas estoy empezando mi proceso formativo, pero mi hijo tiene un diagnóstico de un síndrome de desintegración sensorial, y yo me he encontrado, pues, en estos tres años que ha estado escolarizado, con que, aunque las docentes tienen conocimiento, pues, del diagnóstico, y tratan como de ayudarlo, no existe bien ese compromiso o esa formación que debe tener un docente para trabajar con un niño con esas condiciones. Entonces, para el niño es frustrante, para mí como madre también es frustrante a veces, y entonces quisiera como que me contaran esa experiencia de tomar la decisión, porque, obviamente, a uno le genera temor no lograr como ese aprendizaje que se genera al interior de un colegio. Muy bien, muchas gracias. Súper entendible la duda, ¿no? ¿Qué hace Clique? ¿Qué hace...? Yo decía ahora, muchos renegamos, pocos dan el paso. ¿Qué hacer para dar el paso? Primero que todo hay que entender lo que está preguntando, Luisa, y además se está formando como docente, que los docentes son unos santos. Es que entendamos que meterse en un cuartico chiquito con 40, 45 personas al mismo tiempo y tener 45 minutos para cumplir un currículum es una presión salvaje. Entonces, yo lo único que puedo hacer en ese caso muchas veces es, desafortunadamente, entregar el promedio que le pegue a la masa crítica que hay ahí, sabiendo que algunos se me van a quedar por fuera y otros van a quedar descontentos porque necesitaban más. Es muy complicado. Entonces, entendamos que la educación tradicional, llamémoslo así, es para... funciona muy bien y funciona para muchas personas, pero hay casos, como el que está comentando Luisa, como los que comentaban ellos de Pablo, en el que la decisión casi que es la mejor salida. Es que la decisión fácil es simplemente decir, eso es lo que toca hacer. No creo que haya más, ¿no? Y sabiendo eso, también comentaba Diego ahora que es una cosa importantísima, muchas veces le pregunta uno a las personas, oye, ¿y usted qué hace? No, es que trabajo y trabajo muy duro. ¿Y por qué trabajo muy duro? Porque es que necesito ganarme en mi trabajo, que me toca trabajar hasta las 12 de la noche, levantarme a las 4 de la mañana, para poder tener con qué pagarle a alguien para que eduque a mis hijos. Esa es la pregunta obligada, por supuesto, ¿no? Acá hay una cosa como que le podemos mirar para el otro lado, ¿no? Claro, porque... Si le cambiamos la vuelta. Estarán muchos televidentes haciéndose justamente esa pregunta. Ah, sí, claro, pero eso pues podrán hacerlo ellos porque no tienen que trabajar y no sé qué. El más costoso, el más barato acá a los hijos del colegio. También tenemos el más gusto de trabajar para vivir. No, es... Claro. Es un proceso de reorganización del gasto. O sea, en las estadísticas mundiales, la mayoría de familias que educan en casa, uno de los dos papás no trabaja o dos papás trabajan medio tiempo. Ese es como el grueso de la comunidad de homeschool. Lo que sí ocurre es una reorganización del gasto porque entonces tú pagas una pensión, pagas unos gastos de transporte, uniformes, útiles, alimentación, que se va volviendo un monto considerable. Además de que existe pues la expectativa de la gente de mandar su hijo al mejor colegio. Entonces la gente se aprieta bastante. Entonces eso se va volviendo allí un cuello de botella. Entonces en realidad el homeschooling no cuesta más ni menos, sino que es algo que la familia misma reorganiza a través de las posibilidades que tiene. Y en muchos casos el mejor colegio está en la casa. Entonces, no, y la ciudad tiene una cantidad de espacios. Medellín está llena de espacios, de aprendizajes gratuitos. Miren este parque, Gabriel García Márquez, al lado es un sitio de aprendizaje bellísimo. ¿Están aquí? Claro. De hecho, la reunión es... La clase de español ocupó esta mañana. No, la reunión es... Sí, sí, sí. Muy bien. Hoy es lunes y arrancamos la semana con el mamifiesto, ese buen consejo que siempre nos traen desde el despacho de la primera dama y su asesora en temas de crianza, educación y familia. Esta, la que ama ser mamá. Caru. Hoy en el mamifiesto les proponemos un principio de la crianza humanizada que consiste en establecer relaciones horizontales con nuestros hijos. Y eso quiere decir que los tratemos como nos gustaría ser tratados y que no les hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran. Piensa si le orarías a un compañero de trabajo a los gritos o si le dirías a tu pareja algo como que váyase para ese rincón a pensar y en un ratico conversamos. Desde la empatía es mucho más sencilla la crianza. Piensa si le orarías a tu pareja. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Hermosa la fotografía que nos llega a paso a paso a nuestra mamá Razi y seguimos hablando hoy de educación en casa. A mí personalmente me verá gustado. Usted tiene un currículo y se nos va a quedar. ¿Me puede decir? Porque tengo pregunta con el tema del currículum a propósito. Entonces preguntemos lo del currículum. A mí me verá gustado. Lo único malo que yo le veo a la educación en casa, que me gusta mucho el colegio, es que uno no se puede enamorar de la profesora. Y menos de la mamá. ¿Por qué de la mamá? Pero lo bueno es que en todos los actos cívicos uno siempre usa la bandera porque como él iba a la profesora, va ganando por el lado. Si yo voy a implementar este modelo en mi casa, yo tengo dos hijos pequeñitos, tengo un currículum, no sé si es un currículum o un curridículum, no sé, pero vamos a hacerlo. Los logros de este periodo de la Jiménez Posada School, que es mi familia, que busca graduarlos para la Life University, la Universidad de la Vida, sería matemáticas, a ver si voy bien. En matemáticas los logros de este periodo es contar bien la vuelta del mandado sin botar ni un peso. En educación física, correr, llevándole la chancla al papá. Español, pronunciación, la diferencia entre decir sí y sí señor o sí señora, más largo puede ser más bonito. En manualidades, en motricidad fina y gruesa con dobleces, vamos a doblar la ropa interior y a hacer bolitas con las medias de cada uno. En el laboratorio de física, cómo hervir la leche sin que le riegue la olla, sin importar, lo decía ahora. En biología, cómo combatir los zancudos y las cucarachas que entren a la pieza. O cómo quitarle las alas a una mosca y dejarla viva, o caminando sin alita. Eso lo hacía uno mucho chiquitito. Eso es un experimento. O marcar la patica de un hilito. Exacto. Aquí no vamos a rajar un sapo, pero sí vamos a aprender a abrir una pechuga para hacer el almuerzo. Y en idiomas, tengo yo identificar en qué idiomas le tengo que hablar para que haga caso. ¿Va muy bien o tengo que remodelar el currículum? Lo importante, ¿es gratis? No, no, gratis. Los hijos son una inversión que nunca recuperan. Yo les quiero mucho. A propósito del currículum, ¿cómo se hace homeschooling? Es decir, ustedes han dicho mucho que uno no se sienta 10 minutos de matemáticas, 45 ingleses, una hora de biología. ¿Cómo se formula el proyecto para saber un poco de todo y al final poder validar los años como lo exige, digamos, la vida en sociedad? Yo creo que no hay una sola manera, como ya lo hemos visto varias veces. Lo que está proponiendo Leo es perfectamente válido, tener cada una de las asignaturas y cada uno de los indicadores de gestión de cada una de las asignaturas. Eso es perfectamente válido. Pero por lo general, y como ya lo contaron también Mónica y Diego, hay otra versión que es como más adelantada, que uno la va descubriendo por el camino, que es voltear eso. Es, ¿cómo hago para encontrar pasiones que queramos aprender? No solamente que quiera aprender el niño, sino que quiera aprender yo, y que entre los dos podamos aprender construir, investigar, profundizar, escarbar, desmenuzar. ¿Y cómo hago yo? Que soy el responsable en cierto sentido, de que eso cumpla con el currículum, para encontrarle las ramas a ese árbol que le pegan a ese currículum. Les voy a dar un ejemplo. Mi hijo Nicolás es homeschooler también, para usar el término, que no tiene nada que ver, porque no lo hacemos en la casa. Pero una de las cosas que hace Nicolás, es que escogió, para entender un tema que él escogió, que es diversidad, en términos de biodiversidad, en términos de la biodiversidad en Colombia, escogió el tema de las aves. Es un tema nuevo para todos, para mí también. Sí. Entonces, empezamos a investigar de las aves de Colombia, empezamos a investigar a ver cómo se estudiaban las aves en Colombia, y de ahí aparece geografía, matemáticas, biología, ese es Nicolás, pero eso no se son las aves. No, pero es que no, mientras la busco, sí. Pero aquí está. A partir de eso, se abre todo un árbol, como descubridores y guías de ese descubrimiento, lo que debemos hacer es procesar a que se cumplan ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, nos fuimos para la Sierra Nevada de Santa Marta, a mirar cuántos eran los endémicos que había allá. Ese ya es un término gigantesco y complicadísimo, saber qué es un endémico, y por qué están en la sierra, y por qué la sierra tiene ese endemismo, y entonces mirar los porcentajes de armar las tablas, y que se metieran en el computador a armar un reporte para el colegio, porque él sigue también escolarizado en algunos años, para que el colegio le dijera, ah, usted está aprendiendo matemáticas, y está aprendiendo geografía, y está aprendiendo sistemas, y está aprendiendo ciencias, y está aprendiendo, y muchas cosas que no se les ocurriría en el colegio que podría aprender. Pero entonces, exacto, escuchándote decir eso, es más pensar en un proyecto, donde se reúnen todas esas materias, que en las materias por aparte. No es pensar, es construir juntos los proyectos, por ejemplo, estoy seguro que cada uno de los proyectos de cada uno de ellos, como lo explicaba ahora Mónica, con el fútbol, es distinto, pero con cada proyecto, nosotros como guías, lo que podemos hacer es ayudar a que se armen las ramas, y asegurarnos de que las ramas estén completas. Ahí están las aves de Nicolás, Hay un tema que yo me imagino, por el que les han preguntado mucho, y que yo creo que es uno de los mitos, o tabú, como se quiera llamar, y es el tema de la socialización de los niños en el colegio, es que el colegio hace mucha falta para ir a socializar, para ir a pegarle al compañerito, para que el otro le quite la lechera a uno. No, en serio, ese tema de la socialización, ¿cómo se maneja? Socialización la entendemos como entrar en la sociedad, y si ustedes se fijan en la escuela de niños, con un criterio de lote, que nacieron el mismo año, generalmente de un mismo grupo económico, de una misma clase social, juntos en un salón. La sociedad no es así, la sociedad es de gente mayor, gente menor, gente más pudiente, gente menos pudiente, gente difícil, gente amable, entonces lo que nosotros hacemos, es primero trabajamos con ellos juntos, y tienen muchas actividades, que les han permitido tener unos círculos de amistad grandes, entonces ellos practican Waterpolo, y tienen su círculo de amigos de Waterpolo. Cada uno tiene su equipo. Tienen su grupo musical, y entonces tienen sus amigos de música, entonces Susana en francés, pues también tiene... Los amigos se extrañan, ay, usted no va al colegio, son como bichos raros, por decirlo de alguna manera, de hecho hay algunos amiguitos, que a Susana le encanta ayudar a los amigos a hacer tareas, porque por ahí derecho se entera que están viendo, que están haciendo, y se va, entonces a las amigas a veces vienen y la visitan, y le ayuda a hacer tareas. No hay amigos de Susana que le han dicho a los papás, va, sáquenme el colegio, que yo quiero estudiar con los papás de Susana. Sí. Con los papás de Susana. Desde el punto de vista de la educación experiencial, que es la educación a partir de la experiencia, ¿cuáles son las grandes ventajas de esta manera de aprender, y si tiene desventajas? Es que ya lo estaba mencionando también, yo estoy refiriéndome siempre a los expertos, porque parece que los expertos son realmente Mónica y Diego, me estaba refiriendo otra vez a lo que estaban diciendo Mónica y Diego, es que cuando la educación se asume que parte solamente desde la razón o desde el intelecto, y no solamente se asume eso, sino que solamente se parte de información, y se asume que conocimiento es igual a información, ya empieza un error, porque información es, perdón, conocimiento es información cabalgada en la experiencia, y con el apoyo de todo el componente afectivo, si no están esos tres mínimo, entonces no hay realmente conocimiento, y ese conocimiento no se apropia, y ese conocimiento no se usa, entonces lo que se hace cuando se hace homeschooling, es asegurarse que el cuerpo físico está metido en el proceso, que el cuerpo emocional está metido en el proceso, que el cuerpo espiritual está metido en el proceso, y que a ese proceso lo acompaña el cuerpo mental, y que además a todos esos les da combustible el cuerpo energético, entonces cuando hay cinco cuerpos metidos, y nos estamos asegurando como guías de ese proceso, que nosotros tengamos esos cuerpos desarrollados, y que los estemos desarrollando con ellos, y que ellos estén desarrollando esos cinco cuerpos, el crecimiento es un crecimiento armónico, integral, unido, que hace que este cuerpo energético, no solamente sea el combustible de esas otras cuatro dimensiones, sino que además las una y las vuelva sinérgicas, entonces la razón es uno más de los componentes del proceso, y eso es una cosa mágica. Se nos acabó el tiempo y yo quedo un poco preocupada, ¿es malo ir al colegio? No, tampoco. No, 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 bueno, bueno. Vale, las dos. Ganamos el año, ganamos el año, ganamos el año con el tema hoy. Ahí me dejo la inquietud. Sí, es una opción. Exactamente. De nuevo, como en paso a paso, una herramienta más en este tema de crianza y acompañamiento de los hijos, de los niños, de los estudiantes, que conforman esta sociedad. A ustedes muchas gracias por traernos el ejemplo, el conocimiento, las emociones y el ciclo del homeschooler. Hemos aprendido mucho, Leo, ¿le quedó claro? Me quedó claro. A estudiar bastante para poder enseñar mejor y aprender más, porque uno cuando se pone a enseñar es que más aprende. Nos vemos mañana en Paso a Paso con otro tema interesante como el día de hoy. Muchas gracias. Chao, muchas gracias por venir. Feliz tarde. Nos vemos en la tele.